para poder comenzar la explicación de hoy. Recuerden que hoy vamos a iniciar la nueva unidad, la unidad de álgebra, y en vez de esa unidad vamos a ir avanzando con contenidos nuevos. Vamos a dejar atrás los logaritmos, y vamos a avanzar con estos nuevos contenidos. Entonces vamos a partir esta nueva unidad de álgebra, vamos a dejar atrás los números como concepto de unidad, no que vamos a hablar de otra cosa que siempre vamos a estar hablando de números, estamos hablando de matemática, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar nuestra unidad de álgebra, y específicamente vamos a empezar a hablar sobre un tema que no es tan difícil, es bastante amigable, solamente que como que tenemos que aterrizarlo un poquito, yo diría que esquematizarlo, tal vez en nuestras mentes tenemos el concepto teórico, tenemos el concepto como práctico, pero debemos llevarlo a una forma, debemos llevarlo a una expresión matemática. Y ese contenido que va a ser nuestro primer capítulo de esta unidad es el cambio porcentual. Cambio porcentual. Es súper importante que esto se utiliza mucho en la vida práctica, se utiliza todos los días, y es importante que lo podamos esquematizar, y sepamos en forma directa, fácil y práctica, de poder expresar un cambio porcentual de manera algebraica. Vamos a tratar de responder algunas preguntas primero. ¿Cuál es el, o cómo yo puedo saber, el 10% de 120? ¿Me pueden dar la respuesta a través del chat? ¿O me pueden decir cómo calcularlo? ¿O me pueden decir cuál es el 10%? Creo que sea cómo calcularlo. A ver, Diego. Primero se multiplica el 10% de 120, y eso después se divide por 100. ¿Ya? Muy bien. Diego me está diciendo que yo tengo que multiplicar 120 por 10, y eso dividirlo por 100. Veamos cuánto nos da. A ver. Tenemos 120 por 10, ¿no es cierto? Esto nos da 1200, y dividido por 100 nos da 12. Entonces, ¿es 12 el 10% de 120? Hay una manera aún más fácil todavía, y eso es lo que quiero que podamos llegar. Está muy bien, Diego, esa es la manera correcta de calcularlo, ese es un paso, esa es una manera. Si usted está acostumbrado con esa, utilice esa manera. ¿Ya? Ahora, la segunda manera yo diría que nos sirve para poder calcular un porcentaje determinado de un número, es transformar el porcentaje directamente en un cociente, es decir, en un número. Si nosotros tenemos 120, y queremos mantener ese 120, decimos que este 120, el 100% de ese 120, vamos a multiplicar 120 por 1, ¿no es cierto? Y nos da 120, que es el 100% de ese 120. Pero si nosotros queremos calcular el 90% de ese 120, nosotros vamos a multiplicar por 0,9. Y en el fondo, 0,9 es la misma operación que nos dijo Diego aquí. Pero solamente esta partecita, miren. ¿Veis? Si yo quiero saber por qué multiplicar el 120 para sacarle el 10%, en el fondo lo que tengo que hacer es dividir 10 dividido por 100. Y eso me da 0,1. Si yo divido 90%, que es lo que yo quiero calcular, por 100, me da 0,9. Entonces, yo hago esa división antes, en el fondo, y al hacer esa división antes, ya tengo el cociente, el número que representa a ese porcentaje. En el primer caso, ¿no es cierto? El 0,1 representa el 10%, y en el segundo caso, el 0,9 representa al 90%. Entonces, si yo multiplico 120 por 0,9, me da 108. Y 108 está representando el 90% de 120. Ahora, si yo quisiera calcular el 50%, va a ser 50 de 10 por 100, 0,5. Por lo tanto, voy a multiplicar 120 por 0,5. Y entonces, voy a decir que esto es 60, que sería el 50% de 120. Entonces, en resumen, voy a cambiar de página. Mi 100%, yo lo voy a expresar como 1. El 90%, lo voy a expresar como 0,9. El 40%, lo voy a expresar como 0,4. Y si quiero expresar el 120%, como 100 es 1, pongo el 1, y coma, le agrego el porcentaje que me falta, que sería un 20%, que sería 0,2. ¿No es cierto? Si yo quiero agregar el 170%, sería 1, porque es el 100%, y el 70, 0,7. Sería 1,7. Y así sucesivamente. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Estoy acortando o resumiendo la fórmula que nos dio Diego, que era la correcta, ¿cierto? que nos dio en la página anterior. Sin embargo, estoy tratando de expresar un número porque en términos de álgebra es mejor expresarlo como cociente, es decir, como número, no como porcentaje. Entonces, ¿y qué tengo que hacer yo para cambiar un porcentaje a número? Tengo que dividirlo por 100. Si digo 120% en número ¿cuánto es? Es 1,2 porque 120 digo por 100 es 1,2. Quiero representarle 40%, divido 40%, ¿no es cierto? En 100 y me da 0,4. Entonces, estoy expresando esos porcentajes en cocientes o números. Y esos números son los que me van a ayudar a expresar un determinado cambio porcentual. Solamente me estoy centrando en esta primera parte, en la primera herramienta que necesitamos que consiste justamente en digamos en expresar correctamente un porcentaje para poder integrarlo este porcentaje, este número integrarlo a una ecuación matemática. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chiquillos, hasta aquí, de cómo expresar un porcentaje como número? Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿No? Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Les voy a colocar aquí una tablita. Vamos a poner aquí crecimiento de un árbol. Entonces, aquí tenemos el año y aquí tenemos la altura en metros del árbol. año 2013 año 2014 año 2015 2016 y 2017. en el año 2013 el árbol medía dos metros. Después, en el año 2014 medía dos coma cuatro metros. En el año 2015 medía dos coma ochenta y ocho metros. En el año 2016 medía tres coma cuatro cinco seis metros. Y en el año 2017 medía cuatro coma catorce setenta y dos metros. ¿Ya? Entonces, considerando que nuestro año o la palabra año es nuestro T, nuestro tiempo. ¿Sí? y que la función de crecimiento de este árbol la vamos a determinar como F. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta función de crecimiento depende del tiempo. Es una F de T. ¿No es cierto? Depende del tiempo. Si cambia el tiempo, va avanzando los años, el árbol va creciendo. Entonces, la pregunta es ¿y la altura está dada en metros? ¿No es cierto? La vamos a expresar como H. Va a ser nuestra nuestra variable. ¿No es cierto? Nuestro resultado, lo que va creciendo. Es decir que F de T nos entrega la altura del árbol. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si nuestra F de T es igual a H. ¿No es cierto? Voy a hacer aquí, voy a cambiar de página para poder seguir haciendo, voy a volver a copiar este cuadrito pero ahora expresado como función. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí. Si yo sé que mi función F de T me entrega la altura del árbol, que fue lo que escribimos recién en la página anterior, y yo sé que mi T ahora son los años y mi H son los metros. Llámese los valores, ¿no es cierto? Los anoté recién en la tabla de recién, no vamos a repetirlo. Aquí tengo el año 1, tengo 2. El año 2 tengo 2,4. El año 3 tengo 2,88. Y el año 4, vamos a llegar hasta el año 4 nomás, tengo 3,456. ¿Ya? El 5 ya lo sabemos. La pregunta es ¿hay un cambio constante en el crecimiento del árbol? ¿O cómo podemos saber si ese crecimiento es constante todos los años? ¿Hay un patrón de crecimiento? Dejo ya respondo la pregunta de Fabián que me había dicho aquí cómo sería el 1000%. ¿Hay algún patrón? Vamos, atrévanse a responder. Si hay patrón o no hay patrón, la respuesta es muy simple, ¿sí o no? No. Ya Diego me dice que no, que no hay un patrón constante de crecimiento. ¿Hay algún otro que piense diferente o que dé algún patrón de crecimiento? ¿Cómo podríamos saber? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir esto en otro color, antes de pasar a expresar si hubiera un patrón la fórmula. Si usted parte con dos metros del árbol, usted sabe que ese era el 100% del tamaño del árbol. ¿No es cierto? Entonces, ahora quiero ver si el 2,4% perdón, el 2,4 metros, ¿qué porcentaje es de ese árbol? Entonces, vamos a hacer la regla 3 simple, ¿no es cierto? multiplicamos 2,4%, aquí vamos a hacer lo que nos dijo Diego, vamos a multiplicar 2,4%, pero ahora lo vamos a dividir por 2 para saber qué porcentaje es 2,4 de 2. ¿Sí? ¿Cómo cambia o si hay un patrón? O sea, vamos a multiplicar 2,4% nos da 240, ¿no es cierto? Y lo dividimos por 2. Multiplicamos 2,4% van aquí los 2x esto nos da 240 y este 2x lo pasamos dividiendo entonces nos queda 240 dividido por 2 igual a x y eso sería 120 es decir si 2 era el 100% 2,4 es el 120 eso quiere decir que este este crecimiento correspondió al 20% de lo que tenía ¿no es cierto? tenía el 100% que era 2 al subir a 2,4 subió un 20% ¿sí? veamos el cambio entre 2,4 y 2,88 ahora yo sé que 2,4 es el 100% el siguiente periodo ¿no es cierto? veamos 2,88 ¿qué porcentaje es? entonces multiplicamos 2,88 por 100 igual a 2,4x entonces 2,88 por 100 nos da 288 igual a igual a 2,4x y ese 2,4 va a pasar dividiéndonos ¿cierto? entonces ese 2,88 lo dividimos por 2,4 y nos da exactamente 120 nuevamente es decir es decir que nuevamente ¿no es cierto? seguimos seguimos ¿no es cierto? aumentando un 20% y vamos a ver el último de 2,88 a 3,456 2,88 es mi 100% 3,456 ¿qué porcentaje es? ¿ok? entonces multiplicamos nuevamente 3,456 por 100 y al otro lado multiplicamos 2,88 por x 3,456 nos da por 100 nos da 345,6 ¿ok? igual a 2,88 y eso lo pasamos dividiendo perdón aquí ahí sí me queda 3,456 dividido por 2,88 igual a x y nuevamente nos da 120 es decir que hemos comprobado ¿no es cierto? que el crecimiento de esta tabla que estábamos mirando nosotros siempre el árbol va creciendo todos los años un 20% ese es nuestro crecimiento porcentual ¿cuánto es? un 20% ese es nuestro crecimiento porcentual no estamos viendo ninguna guía David porque ya hemos revisado todas las guías todas las últimas guías de logaritmo vimos todos los ejercicios hasta la clase del día de ayer y estamos revisando ya materia nueva esto va a ser la introducción para la guía que viene la guía número 19 va a ser de crecimiento porcentual entonces cuando reciban esa guía ya ustedes van a haber visto este contenido bien un 20% sin embargo hay un concepto importante en crecimiento porcentual que se llama tasa de cambio o también índice de variación es lo mismo lo pueden encontrar con esos dos nombres índice de variación o tasa de cambio ese índice de variación o tasa de cambio es este porcentaje que está aquí el porcentaje de cambio pero expresado como cociente es decir como nosotros lo hicimos recién si el cambio es un 20% positivo porque el árbol va creciendo ¿no es cierto? ese 20% tenemos que sumárselo a 1 ¿se acuerdan? como lo vimos en la primera en la primera página entonces por lo tanto nuestro tasa de cambio o índice de variación va a ser de 1,2 porque el árbol va creciendo un 20% de lo que tenía lo comprobamos en los tres ejercicios ¿no es cierto? en los tres aquí teníamos 2,88 llegamos a 3,456 de tamaño en metros eso significó un crecimiento un 20% por lo tanto si yo multiplico 2,88 por 1,2 me da exactamente 2,4 perdón 3,456 si yo voy a la anterior ¿no es cierto? a la página anterior y yo comparo ¿no es cierto? si tengo 2,4 y multiplico 2,4 por 1,2 que es mi índice de variación me va a dar exactamente un me va a dar exactamente 2,88 ¿por qué? porque 2,88 es el 20% de la cantidad anterior y si yo multiplico el 2 por 1,2 me va a dar exactamente 2,4 entonces si yo quiero expresar un cambio porcentual en este caso sería un 20% tengo que multiplicar el valor original o el valor anterior por mi índice de variación en este caso es 1,2 y entonces voy a obtener el tamaño del árbol al siguiente periodo o el siguiente tiempo en mi siguiente t por ejemplo si yo quisiera saber cuánto va a medir el árbol en el año número 5 tengo que multiplicar 3,456 por 1,2 y automáticamente voy a saber cuál es el tamaño del árbol ¿no es cierto? en el año número 5 entonces vamos a notar aquí 3,456 por 1,2 ahí tengo la calculadora la operación ¿no es cierto? 3,456 es decir el tamaño del árbol en ese momento y lo multiplico por 1,2 multiplico igual y me da 4,1472 esa es la cantidad de metros ¿no es cierto? 4,1472 y si nosotros volvemos volvemos al cuadro original que hicimos que sería ese nos damos cuenta que justamente el año 2017 que en nuestro periodo número nuestro año número 5 que acabamos de calcular recién es justamente 4,1472 y si quisiéramos saber cuánto va a medir ese árbol en el año o cuánto está midiendo o cuánto midió el año 2018 multiplicamos 4,1472 por 1,2 por nuestro índice de variación y nuevamente vamos a determinar ¿no es cierto? cuánto es el tamaño de ese árbol entonces en resumen en resumen ¿no es cierto? tenemos nuestro crecimiento porcentual de este árbol que fue un 20% queremos expresarlo ¿no es cierto? queremos calcularlo lo vamos a multiplicar el crecimiento original por ese índice de variación que es 1,2 ahora si queremos expresar ese esa ecuación que representa el crecimiento del árbol tenemos que anotar lo siguiente y aquí vamos a dar ya la nomenclatura final vamos a decir que nuestro nuestra función del tiempo que en este caso era la altura del árbol va a ser igual ¿a qué? nuestro FT va a ser igual a nuestro índice de variación multiplicado por nuestro FT es decir nuestro tamaño inicial ¿no es cierto? menos 1 es decir nuestro tamaño del periodo anterior al que yo estoy calculando es decir si yo estoy calculando quiero saber cuánto mide el árbol en el año número 5 voy a multiplicar por un índice de variación que es 1,2 por el FT del año anterior al número 5 que sería el FT el F de 4 ¿no es cierto? que para el caso para el ejemplo que nosotros estábamos viendo si yo quiero saber cuánto mide el árbol en el año 5 voy a multiplicar 1,2 por lo que me di el árbol en el año número 4 que era 3,456 y eso me daba 4,1472 que fue justamente lo que hicimos nosotros en la última página bien chiquillos hay alguna pregunta hasta aquí ¿se entendió en qué consiste un cambio porcentual? no pretendo que todavía ustedes sean capaces de hacerlo solamente estoy preguntando si está claro el concepto vamos a hacer otro ejercicio ahora para a ver una cosa es determinar el porcentaje Fabi me pregunta si puedo calcularlo de las dos formas una cosa es calcular el porcentaje respectivo de una determinada cantidad por ejemplo si yo tenía un crecimiento de 2 metros yo tengo un árbol de 2.4 una cosa es calcular qué porcentaje es el 2.4 de 2 esa es una cosa y algo diferente que es como posterior o lo que se tiene que hacer después es determinar cuál es la función que determina ese crecimiento porcentual de un determinado factor que en este caso es el crecimiento de un árbol podemos hacer otro ejemplo más pero lo que estamos viendo es una cosa es calcular el porcentaje de un número y otra cosa es determinar la ecuación que determina el desarrollo de un crecimiento o de un decrecimiento de una determinada cantidad que puede ser en este caso un crecimiento de un árbol puede ser el crecimiento de una persona puede ser el precio de una entrada de algún digamos algún espectáculo puede ser cuánto ha ido aumentando la cuenta de la luz etcétera ¿ya? pero entonces yo puedo decir a ver quiero tengo las boletas ¿no es cierto? tengo las boletas de luz de los últimos 12 meses y entonces yo me doy cuenta y voy comparando el precio teniendo el mismo consumo ¿no es cierto? asumiendo que voy a tener el mismo consumo voy mirando el valor y digo a ver ¿qué porcentaje es el precio de la boleta número 2 de la boleta número 1 o de la boleta número 3 de la boleta número 2 esa es una cosa y entonces después de eso yo tengo que determinar cuál es la ecuación que me me muestra a mí cuánto va creciendo porcentualmente esa boleta entonces si yo quiero saber cuánto me va a costar la luz en octubre entonces digo a ver el T ¿cuál es mi T en octubre? es el mes número 10 perfecto entonces yo voy a saber ahí voy a meter ese valor en la fórmula y voy a saber cuánto me va a salir en la cuenta de la luz en octubre asumiendo que voy a tener el mismo consumo ¿ya? entonces son son dos pasos ahora Fabián también me había preguntado cómo yo podía expresar el mil por ciento miren pensamos si yo tengo el cien por ciento es uno el mil por ciento es diez ¿no es cierto? si yo tengo el doscientos por ciento es dos ¿no es cierto? el quinientos por ciento es cinco y el cuatrocientos cincuenta por ciento sería cuatro coma cinco ¿no es cierto? esa es la progresión digamos o la manera de expresar porcentajes con números ¿ya? ahora vamos a ver otro ejemplo más vamos a cambiar de hoja aquí y vamos a denme un minutito que mi perro está golpeando la puerta y la voy a ir a abrir ¿ya? pero en un poquito bien vamos a ver el siguiente ejemplo vamos a ver las proyecciones de dióxido de carbono a nivel mundial en concentraciones en una concentración de partes por millón entonces tenemos el año dos mil trece el año dos mil catorce el año dos mil quince el año dos mil dieciséis y el año dos mil diecisiete entonces el año dos mil catorce dos mil trece perdón tenemos cuatrocientas partes por millón después tenemos cuatrocientas dos coma cuatro después tenemos cuatrocientas cuatro coma ocho después tenemos cuatrocientas siete coma dos y después tenemos cuatrocientas nueve coma seis entonces son concentraciones repito son concentraciones de dióxido de carbono en nuestra en nuestra atmósfera que va aumentando ¿no es cierto? entonces a esta función le voy a llamar función H a esa ustedes pueden dar la letra que quieran ya da lo mismo y esta función H también está en función del tiempo porque va a depender del año el tipo de la cantidad de dióxido de carbono que nosotros tenemos y esa concentración H ¿no es cierto? nos va a dar el resultado de el dióxido de carbono que nosotros tenemos el carbono que tenemos en la atmósfera repito aquí ustedes pueden usar las letras que quieran ¿ya? yo estoy poniendo un ejemplo nomás no tienen que estar preguntándose bueno ¿por qué la C y no la F? o ¿por qué la H y no la F? ¿por qué la C y no la A? da lo mismo ¿ya? lo importante es que ustedes entiendan que cuando nosotros estamos poniendo una función estamos diciendo que hay un valor de algo en este caso es la cantidad de carbono de dióxido de carbono que depende de otro valor que depende de otra cantidad o depende de otro factor y ese factor del cual depende en este caso es el tiempo entonces recuerden que la variable de la cual que depende de otra no es cierto esa variable va aquí esa es nuestra variable dependiente y la variable que de la cual depende esta que es nuestra variable independiente va aquí entonces nuestra variable independiente es el tiempo en este caso y nuestra variable dependiente es el dióxido de carbono porque dependiendo de el tiempo en el que estemos el año en el que estemos es la cantidad de dióxido de carbono que va a haber en la atmósfera ¿ya? ahora esta estructura es siempre la misma va a ser siempre la misma para todos los ejercicios va a ser siempre la misma para este tipo de cambio porcentual porque el cambio porcentual va a ir cambiando algo va a ir cambiando dependiendo del paso de otra o de la transformación de otra entonces pero la gracia digamos de esto o lo digamos lo que se va repitiendo es que ese cambio en el tiempo o ese cambio de una variable dependiendo de otra es siempre un cambio repetitivo y ese cambio repetitivo es un porcentaje de la cantidad anterior puede ser un porcentaje menor y eso va a significar que la cantidad va a ir disminuyendo o puede ser un porcentaje mayor y eso va va a digamos demostrar o va a hacer como resultado que la cantidad vaya aumentando entonces lo primero no es cierto en este tipo de ejercicios es determinar cuál es el cambio porcentual que va que se va produciendo en nuestra variable que en este caso es la cantidad de carbono entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es este 402,4 que está aquí qué porcentaje es del 400 y ese 404,8 qué porcentaje es de ese entonces ese es el primer paso que tenemos que hacer y ya vimos cómo hacerlo ¿no es cierto? dijimos si 400 es el 100% 402,4 ¿qué porcentaje es? ¿no es cierto? entonces vamos a multiplicar 402,4 por 100 y 400 por X entonces vamos a multiplicar ahí 402,4 por 100 eso nos da 40,240 sí 40,240 igual a 400 X entonces ahora paso este dividiendo me va a quedar 40,240 dividido por 400 igual a X y eso es igual a ¿cuánto? entonces dividimos por 400 y nos da 100,6 eso quiere decir que 402 es el 100,6% de 400 quiere decir que la cantidad de deóxido carbono aumentó en un 0,6% del año anterior ese fue el crecimiento un 0,6% ese es mi cambio porcentual ahora lo que tenemos que encontrar es el índice de variación es decir transformar este porcentaje en un número ¿sí? en un número ¿cuánto va a aumentar? entonces ¿cómo yo hago eso? voy a hacerlo aquí en este espacio que tengo acá arriba voy a borrar estas líneas rojas acá para hacerlo un poquito más ordenado entonces vamos a hacer un cuadrito aquí y yo digo si yo quiero saber ese cambio porcentual de 0,6% cuánto es como índice de variación tengo que dividirlo por 100 ¿no es cierto? entonces divido 0,6% dividido por 100 y eso me da 0,06 ¿no es cierto? o 6 por día a la menos 3 que es lo mismo me faltó me faltó un 0 me parece me faltó un 0 más ahí sí ¿ya? 0,006 ese es mi número como cociente pero recuerden si yo si es un crecimiento que va aumentando es decir es un cambio porcentual que va aumentando yo este número que yo obtengo aquí tengo que sumárselo a 1 entonces voy a tener 1,006 y ese es mi índice de variación si hubiera sido un cambio que va disminuyendo es decir va disminuyendo un 6% un 0,6% todos los años yo ese 0,06 tengo que restárselo a 1 para saber cuál es mi índice de variación vuelvo a repetir esta idea porque es súper importante si los cambios van en aumento mi índice de variación que yo acabo de calcular hay que 0,06% debo sumárselo a 1 se va aumentando como es en este caso pero si ese ese porcentaje que yo veo como índice de variación que va cambiando ¿no es cierto? va disminuyendo tengo que restárselo a 1 ¿ya? entonces por lo tanto si yo quiero saber volvemos ahora a la misma forma de recién a la ecuación ¿no es cierto? a la ecuación si yo quiero saber cuál es mi HDT es decir mi concentración de dióxido de carbono en un año determinado voy a multiplicar mi índice de variación por mi cantidad de dióxido de carbono pero del año anterior mi H mi H de T menos 1 entonces si yo quiero calcular por ejemplo mi H en el año 3 ¿no es cierto? que el año 3 era el año 2015 voy a multiplicar 1,006 que es mi índice de variación por el H que había el año anterior al año 3 que sería el año 2014 y el año 2014 habían según la tabla que escribimos habían 402,4 partes por millón de dióxido de carbono entonces yo quiero saber cuánto hay en el año 3 entonces multiplico 1,006 por 402,4 entonces me da 404,8 y algunos decimales más pero vamos a dejarlo ahí en 404,8 partes por millón que esa es la cantidad de dióxido de carbono que hay en el año 3 que sería el año 2015 y que corresponde justamente a lo que nosotros vimos en la tablita voy a volver aquí que vimos en la tablita vamos a volver aquí a la a la página anterior donde hicimos la tabla se dan cuenta en el año 3 que sería el año 2015 justamente hay 404,8 partes por millón entonces si usted quiere saber cuánto hay el año 2000 cuánto van a ver el año 2020 qué año sería el año 2020 nuestro año 1 es 2013 2014 nuestro año 2 vamos a ir escribiéndolo aquí en otro color nuestro año 1 nuestro año 2 nuestro año 3 4 5 2018 2018 2019 7 2020 8 ¿no es cierto? 2020 es mi año 8 entonces si volvemos a la a la página de recién vamos a ver quiero saber cuánto hay en el año el año 2020 que es nuestro año 8 entonces nuestra función ahora es del año 8 ahora podemos calcular directamente el año 8 tenemos que ir año a año ¿cuál es el problema de la fórmula? si queremos saber cuánto hay en el año el año 8 debemos saber cuánto hay en el año 7 y nosotros solamente tenemos información hasta el año 2017 que es el año 2017 es el año número 5 vamos a anotar aquí el valor el año número 5 que es el año 2017 hay 409 coma 6 ¿no es cierto? entonces simplemente si yo multiplico esto por 1 coma 0 0 6 voy a saber cuánto hay el año 6 que sería el año 2018 entonces multiplicamos 409 coma 6 por 1 por 1 coma 0 0 6 me da 412 coma 0 6 eso hay el año 2018 y si vuelvo a multiplicar por 1 coma 0 0 6 sé cuánto va a ver el año 7 que es el año 2019 entonces eso lo multiplico por 1 coma 0 0 6 y me da 414 coma 53 eso sería el año 2019 y entonces finalmente el año 2020 volvemos a multiplicar por 1 coma 0 0 6 y nos da que el año 8 que es nuestro año 2020 habrían 417 coma 0 2 cuartes por millón de dióxido de carbón eso es año 2020 que es nuestro año hoy bien chiquillos no sé si hay alguna pregunta con respecto a cómo se expresan los crecimientos porcentuales vamos a por supuesto la próxima clase el día lunes vamos a dar una definición ya concreta en la IKEA también la van a tener y vamos a ver varios ejercicios más para ir aclarando dudas ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿ninguna? ya estamos entonces chiquillos nos estamos viendo en la clase de física el día jueves ¿ya? voy a dejar de compartir aquí muy bien un abrazo cuídense mucho y nos vemos el día jueves ¿ya? chau 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 profe chau 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 Gracias.